¿Qué es la unidad académica de turismo? Quiero anunciarles a ustedes que me informan los amigos de Puerto Marqués que harán una marcha náutica que saldrá de Puerto Marqués prácticamente en los próximos días durante todo el día y terminará allá en el Zócalo de Acapulco. También habrá otro tipo de manifestaciones de los trabajadores del volante y por supuesto que vamos a hablar, voy a hablar yo, mi calidad de presidente municipal, de manera respetuosa con el presidente Calderón. Pero entendemos que esta no va a ser una lucha fácil porque se ha tomado una decisión que daña la economía y que la señora Gloria Guevara al ser empresaria no entiende muchas veces las razones, las razones políticas, económicas, de promoción y de historia que tiene Acapulco. Por lo tanto, preparémonos a una carrera de resistencia pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos.